Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Bien, vamos a ver. El día de hoy vamos a trabajar unos cuantos ejercicios relacionados a probabilidad, aplicando unas propiedades o leyes, como se les quiera llamar, que vamos a discutir justo en este momento. Entonces, vamos a ver. Déjenme encontrar mi lápiz. Bien, entonces, primero vamos a definir las reglas de fuego, es decir, vamos a ver cuáles son esas leyes o propiedades que son las que nos interesan. Bueno, entonces, déjenme ver. Listo. Ahora sí. Ahí está. Bien, entonces, estas son leyes de probabilidad. Vamos a ver, son las leyes de probabilidad. Estas son como una especie de propiedades que siempre se van a estar cumpliendo, independientemente del enfoque que se le dé en el contexto de los que vimos en la clase pasada. Entonces, bueno, algunas de estas quizás las mencionamos dentro de las propiedades de probabilidad. Sin embargo, aquí vamos a tenerlas, por decirlo así, enumeradas para más fácil acceso a ellas. Primero, es que la probabilidad de el espacio muestral, creo que esta sí la habíamos comentado, que esta es 1. Siempre la probabilidad del espacio muestral como un evento es igual a 1. La probabilidad del evento imposible o el evento vacío es 0. ¿Qué más? Pues, habíamos dicho que, bueno, creo que en sí estas son las que habíamos ya mencionado. Ahora bien, la probabilidad del complemento de un evento esta resulta ser 1 menos la probabilidad del evento original. Y algunas veces se suele escribir al revés, porque también se cumple. La probabilidad de un evento es 1 menos la probabilidad del complemento. Estas dos ecuaciones son esencialmente la misma, una se obtiene de la otra, así que ambas son válidas. Entonces, a esta, cuando la mencionemos, vamos a conocerla como regla de complemento. O ley del complemento. Esto básicamente para poder recordarla más sencillamente. Si les digo, bueno, esto se obtiene por la regla de complemento, es que sucedió por alguna de estas dos ecuaciones. Y la razón por la cual esto se tenía así, y es que se observa fácilmente en un diagrama de Venn. Voy a dibujarlo aquí, pequeño. Si yo tengo aquí mi espacio muestral, y tengo aquí un evento A, entonces, digamos que todo esto de acá adentro es la probabilidad de A. Y bueno, acabo de decir en la ley número 1, que todo S es 1, vale 1. Toda esta parte de S, incluyéndola dentro de A, vale 1. Entonces, ¿qué pasa si yo le quito esta parte de aquí? Si a S vengo y le corto este círculo y se lo quito, pues lo que me va a quedar es 1 menos esta probabilidad de A. Y bueno, como habíamos dicho en los diagramas de Venn, si yo tomo el espacio muestral y le quito el evento A, lo que me queda es a complemento, es todo lo que está afuera. Y si lo de adentro se mide con probabilidad de A, pues lo de afuera se va a medir con probabilidad de A complemento. Y pues el análisis que les acabo de decir nos deja que la probabilidad del complemento sea igual a 1 menos la probabilidad de A. Entonces, más o menos por ahí va la justificación de eso. Ahora, la siguiente propiedad o ley es que si A y B son eventos mutuamente excluyentes, entonces, tenemos lo siguiente, que la probabilidad de la unión de ellos dos, estoy acolando como las operaciones de los eventos, ¿verdad? Es exactamente igual a la suma de las probabilidades. Y estas últimas, no sé si ya las discutimos, pero de igual manera estamos haciendo aquí un recapitulador, recapitulador, una recapitulación, disculpen, se me traba la lengua. Entonces, bueno, si son mutuamente excluyentes, entonces, la probabilidad de la unión es simplemente la suma. Eso tiene sentido, porque si lo vemos aquí en un diagrama de Venn, tengo aquí mi espacio muestral, y si mis eventos son mutuamente excluyentes, recuerden que gráficamente eran dos círculos que no se tocaban. Está uno aquí y otro acá. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de la unión? Bueno, la unión era estos dos círculos contados como un solo objeto, o como una sola cosa. Y bueno, sabemos que esta, esta parte de aquí mide probabilidad de A y esta parte en B mide probabilidad de B. Y si están separados, pues la unión es simplemente esta suma de estas dos cosas. tiene bastante sentido así. Y eso es fácil de recordar, pero recuerden que eso es solamente cuando son mutuamente excluyentes. Y bueno, ¿qué pasa cuando no? Entonces, en general, cuando no sabemos si son mutuamente excluyentes o si de plano no son mutuamente excluyentes, entonces, perdón, aquí es unión. La probabilidad de A unión B es algo parecido en la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero se le agrega este otro término. Tenemos que restarle la probabilidad de A intersección con B. Y bueno, aquí quizás se estarán preguntando, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay que restar esto? Y pues esto también lo podemos justificar con un diagrama de Venn, pero esta vez un poco más grande para hacerlo más notorio. Entonces, vamos a ver. Tenemos el espacio muestral S. Entonces, tenemos nuestro evento A. Recuerden que esta vez no son mutuamente excluyentes, o sea que sí se van a, sí van a tener una intersección. Entonces, tenemos nuestro evento A. Tenemos nuestro evento B por aquí. y aquí están interceptado, ¿verdad? Esta parte de aquí es la intersección. Entonces, ¿qué pasa si yo hago o si yo considero todo este evento A aquí y considero todo este evento B y considero todo este evento B acá? Entonces, técnicamente, al yo sumar la probabilidad de A más la de B, este pedacito de acá estaría contado dos veces. Este pedacito de aquí que es la intersección estaría contado dos veces porque si yo sumo todo esto de A lo cuento una vez y cuando sumo lo de B esta parte que está en rojo está contada dos veces así que si está contada dos veces y la resto una vez entonces ya me queda exactamente una vez. Entonces, por eso es que en general cuando sí se intersectan cuando no son mutuamente excluyentes o sea, en este caso tenemos que restar esta probabilidad de la intersección. Entonces, lo que yo les recomiendo aquí para evitar confusiones es que siempre lo hagan con esta regla y cuando se cuando ustedes identifiquen o ustedes sepan ya sea porque el problema les lo dice o por algún dato del ejercicio cuando ustedes sepan que son mutuamente excluyentes solo en ese caso van a utilizar esta de aquí. Si el problema no dice nada entonces usted no va a suponer que son mutuamente excluyentes. Entonces, la regla va a ser utilizar esta esta fórmula la de 5 y cuando sepamos tengamos toda la certeza de que son mutuamente excluyentes vamos a usar la 4. Entonces, esa es más o menos la y la regla general por decirlo así. ¿Podría explicar eso de la regla general con un ejercicio licenciado, por favor? Claro, claro. En cuanto termine de poner todas las reglas que si no me equivoco esta era la última vamos a hacer unos ejercicios para ilustrarlo. Bien, entonces déjenme ver si no se me escapa alguna regla. Ah, sí. Queda una más. Es esta. La probabilidad de A menos B que es la otra operación que vimos. Entonces, la probabilidad de la diferencia lo lo tentador por decirlo así o lo que se suele o lo que suele ser el error habitual es venir y escribir esto que es la probabilidad de A menos la probabilidad de B. Eso no es correcto. Eso no, esto no no es lo adecuado es el error que se comete más veces y es el que tienen que evitar. La regla sí empieza con la probabilidad de A pero lo que se resta no es la probabilidad de B es la probabilidad de A intersección con B. ¿Y por qué se tiene que restar la intersección? Bueno, si nos vamos a la definición esta diferencia es el evento A quitándole lo que tiene en común con B ¿Y qué es lo que tiene en común? Pues la intersección. Eso y de esa manera a nivel teórico por decirlo así. Si lo vemos con un diagrama de B también lo podemos justificar. Tenemos nuestro espacio muestral aquí pues como les había comentado en la clase anterior lo voy a dibujar de manera que no sean mutuamente excluyentes o sea que hay intersección porque en caso de que no lo sean no tiene mucho sentido porque esta diferencia sería simplemente A. Entonces A menos B es este conjunto es esta parte de aquí estamos dentro de A pero nunca nos metemos a B estamos siempre en el borde nunca entramos a B todo esto es A menos B bueno ¿Y cómo puedo obtener A menos B? Bueno la probabilidad de A es decir contando todo el círculo de A y le resto esta partecita de aquí esa partecita de ahí ¿Cómo se llama? Pues es la intersección de A y B entonces a toda la probabilidad de A que es este círculo azul le resto la intersección entonces esa sería la última regla por ahora porque en la siguiente clase vamos a ver una operación más o menos nueva pero que se la voy a dejar primero de asignación de tarea a mano a manera de resumen para que vengan un poco conocidos de esa teoría entonces para el día de hoy tenemos estas seis reglas vamos a hacer ahora algunos ejercicios para aplicarlas entonces en la medida vayamos haciendo ejercicios vamos a ver si hay alguna duda o no entonces vamos a empezar primero con uno sencillo se sabe por alguna manera que la probabilidad de ser diestro es de 0.75 entonces aquí le hago un agregado suponga que o no hay o no se consideran personas ambidiestras y ahora le pido que calcule o le pregunto cuál sería la probabilidad calcule la probabilidad de ser surdo entonces qué tenemos aquí primero tenemos que definir nuestros eventos porque solo con palabras no es va a ser algo incómodo de trabajar entonces vamos a decir que a va a ser ser diestro entonces qué sabemos sabemos que la probabilidad de a es 0.75 eso es lo que nos dice el problema hasta este primer punto ahora nosotros sabemos que si suponemos que no hay personas ambidiestras pues entonces a complemento quién sería pues ser surdo y esto es algo que tenemos que tener en cuenta antes de irnos de un solo a calcular la probabilidad ¿por qué? porque seguramente o lo que podría hacer alguien y no llegar a nada en el problema es lo siguiente venir y decir B va a ser ser surdo ignoremos por un momento esta para este lado de aquí entonces va a decir B es ser surdo entonces cuál sería la probabilidad de B y hasta ahí llegó ¿por qué? porque no estableció una relación entre B y A porque únicamente esto es nuestro datos si se fijan a partir de ahí bueno aparte de que suponer que no hay personas ambidiestras pero a partir de ahí no hay ningún dato extra es de un solo calcula la probabilidad entonces buscar de un solo el decir que B es ser surdo y no poner ninguna relación con A es prácticamente terminar el problema y dejarlo sin solución la idea aquí es que si usted hace esto tiene que indicar que en realidad esto es el complemento de A que es lo que teníamos acá arriba entonces si no indicamos esto de aquí no vamos a hacer progreso en el problema pero si logramos detectar que el ser surdo es el complemento de A ahora podemos aplicar la regla de complemento porque bueno ahora esto ya no es algo desconocido esto es la probabilidad de A complemento y que decía la regla la volvemos a ver para que se le vaya quedando la regla de complemento me dice que la probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad de A o sea que esto es 1 menos la probabilidad de A o sea 1 menos 0.75 y esto da como resultado 0.25 y pues ahí está ahora lo único que queda todavía de repente sin mucha explicación es por qué suponer que no hay personas ambidiestras y pues la cuestión es que si no lo tuviera entonces el hecho de ser zurdo no sería exactamente el complemento de ser diestro entonces es básicamente por eso si no suponemos esto no podríamos decir que ser zurdo es el complemento si incluyéramos a las personas ambidiestras que de por sí la probabilidad sería muy pequeña pero si suponemos eso entonces lo que va a ocurrir es que el complemento no va a ser ser zurdo sino que va a ser ser zurdo o ser ambidiestro entonces ya no podríamos solo sacarnos esta parte de aquí entonces por eso es más que todo la suposición es para simplificar el problema lo suficiente ok ahora vamos a hacer un segundo problema aquí vamos a decir que un abogado se encuentra en su bufete con una probabilidad de 0.3 con una probabilidad de 0.5 entonces ahora pregunto yo ¿cuál es la probabilidad de que esté en la corte o en su bufete bien entonces igual que en el problema anterior vamos a empezar definiendo nuestros eventos antes de hacer las operaciones entonces puedo decir que en este ejercicio mi evento A va a ser que el abogado se encuentra en el bufete y que mi evento B sea que el abogado se encuentra en la corte ahora primera situación porque aquí lo nombro como un evento B en lugar de analizar a veces el complemento porque en esencia no puede ser el complemento pero ya vamos a ir primero paso a paso tengo estos dos eventos en sí si el evento A es que se encuentra en el bufete y el evento B es el que se encuentra en la corte el evento B no puede ser el complemento del evento A porque podría estar en cualquier otro lado podría estar de camino al bufete o de la corte pueden estar en ese puede estar en ese camino puede estar puede haber salido por almuerzo o por algo cualquier otra cosa entonces básicamente aquí si no es simplemente o está en el bufete y o está en la corte y no hay más posibilidades claro que hay más posibilidades ya les mencioné algunas entonces por eso no son no son el complemento uno del otro ahora si yo hubiese añadido aquí la suposición de que únicamente podía estar en estos dos lugares entonces ahí sí serían serían complementos complementarios porque sólo estoy dando estas dos posibilidades pero al haber más entonces no podemos asegurarlo tendría yo que decir explícitamente que sólo están en una de estas dos posibilidades si no lo digo explícitamente pueden haber más entonces bueno ya sabemos que no hay una relación tan directa entre A y B aunque sí hay una pero ya vamos a ir a eso sabemos que la probabilidad de A es igual a 0.3 y sabemos que la probabilidad de B es 0.5 ok y lo que nos están preguntando es la probabilidad de que esté en la corte o que esté en el bufete es decir que lo que nos están preguntando es la probabilidad de bueno el orden no importa cuál vaya primero nos están preguntando la probabilidad de A unión la de B ¿por qué unión? porque eso lo habíamos platicado en la clase pasada este O es un indicador de unión entonces en este punto es donde nosotros nos detenemos a pensar un poco un momento ok yo tengo que calcular la probabilidad de una unión y mis reglas los que me dicen es que yo tengo dos posibilidades o uso esta o uso esta si uso esta necesito la probabilidad de la intersección pero aquí es donde nosotros nos detenemos un momento y pensamos bueno ¿qué significa esta intersección en el problema que tenemos ahora? entonces vamos a ver vamos a hacer el análisis aquí al ladito A intersección B sería que el abogado esté en la corte y en el bufete porque recuerden que intersección se representaba con una I ahora analizándolo un momento ¿este evento realmente puede ocurrir? no porque son mutuamente excluyentes correcto en este caso pues no puede estar en dos lugares al mismo tiempo entonces no pueden ocurrir así que la conclusión que dijo el compañero que no me fije el nombre pero la conclusión que dio el compañero es correcta estos dos eventos son mutuamente excluyentes y esto no lo dice el problema este lo analizamos del contexto una persona no puede estar en los dos lugares al mismo tiempo entonces este es un evento imposible o evento vacío y recuerden que esto lo mencionamos en la clase anterior si la intersección es vacía esto significa que son mutuamente excluyentes y si son mutuamente excluyentes significa que la regla que tenemos que usar es la de la número 4 o sea esta aquí no hace falta restarle porque son mutuamente excluyentes ok entonces si ya sabemos y tenemos toda la certeza de que esta es la fórmula correcta pues simplemente toca sustituir los valores 0.3 más 0.5 es 0.8 o sea que en este caso el abogado se encuentra el 80% del tiempo en por decirlo así trabajando porque estaba en la corte o en el bufete el otro 20% no sabemos puede estar comiendo puede estar transportándose puede estar haciendo nada que sabemos pero lo que podemos asegurar de este problema es que con una probabilidad de 0.8 o sea del 80% porque recuerden que eso lo he explicado se multiplica por 100 para tener el porcentaje entonces con esta probabilidad el abogado se encuentra en uno de estos dos lugares que son donde prácticamente elabora entonces ahí tenemos este ejercicio ahora bien vamos a hacer otro y aquí vamos a decir que un estudiante tiene que comprar un grupo de medicinas y el libro de estadística ahora la probabilidad la probabilidad de que compre las medicinas es de 0.7 y la probabilidad de que compre el libro de estadística es de 0.4 y por último la probabilidad de que compre ambos ambos es de 0.25 y aquí nos preguntan cuál es la probabilidad de que compre alguno de los dos y con alguno de los dos entiéndase que o las medicinas y la otra opción es el libro de estadística entonces cuál es la probabilidad de que compre por lo menos uno de los dos entonces aquí de nuevo aunque es todo este texto de aquí el ejercicio es bastante corto es básicamente que nosotros podamos identificar los eventos que están que están ocurriendo aquí y pues ajustar la fórmula adecuada entonces vamos a ver estamos poniéndole bueno vamos a cambiar el nombre para usar una diferente vamos a decir que M es que al final el estudiante compra medicinas y vamos a llamarle E a compra el libro de estadística ok sabemos cuál es la probabilidad de M si si la tenemos es de 0.7 sabemos cuál es la probabilidad de que un peligro de estadística también lo sabemos es 0.4 ok y luego aquí nos pone que la probabilidad de que compre ambos es de 0.25 entonces aquí nos están dando una probabilidad la pregunta es la probabilidad de qué qué evento sería ese entonces hay una palabra que es la que es la indicadora aquí y es esta palabra ambos cuando nosotros decimos ambos estamos diciendo que los dos eventos van a ocurrir los dos eventos que están en el contexto van a ocurrir y si ocurren los dos entonces el evento que estamos considerando es el de la perdón no no es el de la intersección este evento es que compre ambos entonces si usted le pone aquí otra letra seguramente no va a encontrar la relación adecuada o va a utilizar la fórmula incorrecta y no va a dar con la solución aquí lo importante es que este evento de que compre ambos usted lo escriba exactamente como lo que es que es la intersección de estos dos y pues la probabilidad de la intersección es 0.25 y finalmente con todos estos datos se nos pregunta cuál es la probabilidad de que compre alguno de los dos entonces aquí de nuevo hay una palabra que es la indicadora porque necesitamos saber de qué evento estamos hablando y esa palabra es permítanme se quedó pegado a ver a ver ahora ahí está la palabra aquí que es la indicadora es algunos o alguno o alguno de los dos entonces esto qué significa que me basta con que compre uno de los dos pero pueden ser ambos eso haciendo un poco de memoria o revisando los apuntes es lo que es cómo habíamos definido la unión o sea que nos están preguntando la probabilidad de la unión entonces bueno lo que aquí nos vuelven a preguntar la probabilidad de la unión así que lo que tenemos que hacer es diferenciar cuál de las dos fórmulas es la que tenemos que usar si la primera o la segunda entonces recordemos que para utilizar la primera fórmula que fue la que usamos en el ejercicio anterior necesitábamos saber que los eventos eran mutuamente excluyentes y en este caso hay dos razones por las cuales estos dos eventos no son mutuamente excluyentes primero no son mutuamente excluyentes porque es perfectamente posible que sucedan ambos perfectamente la persona puede comprar las medicinas y el libro de estadística entonces por eso no no hay ningún problema y si los dos eventos pueden ocurrir a la vez entonces no son mutuamente excluyentes por la mera definición y la el otro indicador de que no son mutuamente excluyentes es que tenemos una probabilidad de la intersección y si tenemos una probabilidad de la intersección que no sea cero entonces eso significa que pues que prácticamente no son mutuamente excluyentes entonces como esto no es cero concluimos que no son mutuamente excluyentes mutuamente excluyentes y si no son mutuamente excluyentes entonces la fórmula que tenemos que utilizar era la que incluía la resta o sea que esto es la probabilidad de A más la de B menos la probabilidad de la intersección y a partir de este punto cuando ya nosotros hicimos todo el análisis previo prácticamente la parte del cálculo es la más sencilla porque solo es de sustituir los valores aquí es 0.7 perdón aquí no es aquí le puse la de A pero en realidad es la de M verdad es la del primer evento más la probabilidad del segundo evento menos la probabilidad de la intersección entonces la probabilidad de E es 0.4 menos la probabilidad de la intersección que es 0.25 esto nos deja vamos a ver sería esto nos daría 1.1 menos 0.25 sería 0.85 según mis cálculos pueden ustedes corroborar ahora como es posible que por alguna razón no sé algunas veces los cálculos fallan normalmente porque uno cuando introduce los datos se equivoca cómo identificar que hay un error y eso está relacionado con unas cuantas de las propiedades que vimos en la clase pasada primero si esto le diese un número mayor que 1 pero todo al final no me refiero que en cada preciso momento tiene que ser menor que 1 pero si en su respuesta final esto le da mayor que 1 entonces está malo y ahí no hay forma de salvarse de eso no hay forma en la que pueda estar correcto así que si usted nota que en su respuesta da un número mayor que 1 entonces tiene que buscar ese error porque en algún lado tiene que estar tiene que revisar su cálculo bien para ver que todo que todo esté bien por ejemplo qué pasaría si alguien dice o alguien ignora por un momento esta probabilidad y dice no voy a usar la fórmula de la de la regla o ley número 4 y solo se queda hasta aquí no considera esta resta entonces al hacer la suma se daría cuenta que esto da 1.1 entonces en este momento la persona tiene que decir uy aquí hay un problema esta probabilidad no me puede quedar mayor que 1 esto qué significa pues que tengo un error y lo revisa y lo revisa y no esa suma da 1.1 ah bueno entonces el error no fue del cálculo es un error de la elección de la fórmula en realidad la fórmula tenía que llevar esta resta entonces como esa fórmula tenía que llevar esta resta de aquí ahí sí al incluir la resta ya nos da menor que 1 entonces ese es como un aviso que puede suceder en algunos ejercicios para saber cuándo un ejercicio está malo yo lo llamo indicadores de que el ejercicio está malo básicamente ahora pero no es el único otra posibilidad es que aquí le hubiese dado un número negativo si su probabilidad la respuesta final le da un número negativo eso ya ahí está malo ¿por qué? por la misma por las mismas propiedades que vimos en la clase pasada no pueden haber probabilidades negativas todas están entre 0 y 1 entonces tengan siempre pendiente eso cuando resuelvan ejercicios porque tiene que quedarle siempre ahí ahora probablemente les les voy a colocar en el campus un par de videos porque comúnmente cuando ustedes trabajan con probabilidades la respuesta de la calculadora no se la va a dar siempre como 0.85 sino que se la va a dar como 8.5 por 10 a la menos 1 entonces si a usted le sucede esto no significa que está malo simplemente que hay que configurar la calculadora de una manera distinta y pues yo les voy a poner en el en el campus un par de videos para si en su calculadora aparece esto cuáles son los pasos que tiene que seguir para que le salga como 0.85 es fácil el video que o la explicación no debe durar mucho en si suele apretar déjeme recordar son 1, 2 3 4 5 5 botones los que hay que apretar si no me equivoco va a depender un poco de la calculadora pero son 5 botones en la en la calculadora que es la más común que es la casi entonces le voy a dejar eso por si este tipo de problema le sucede entonces bueno vamos a hacer un último ejercicio en el que vamos a ilustrar la última regla la de la diferencia esta de aquí vamos a ver ok y este ejercicio lo vamos a considerar bueno primero lo voy a escribir la probabilidad de que un adolescente sufra depresión es del 18% y de que haya pensado en el suicidio es de 0.9 simplemente así es del 20% aquí los datos pues no son precisos ¿verdad? simplemente es para ilustrar ok además la probabilidad de que sufra depresión o haya pensado en el suicidio es del 30% y ahora se nos pide calcular la probabilidad calcular calcular la probabilidad de que haya pensado en el suicidio haya pensado en el suicidio pero no sufra depresión este ejercicio no solamente es para ilustrar la última regla sino que también utiliza otras de las demás entonces de nuevo lo primero que hacemos el esquema sigue siendo el mismo identificamos nuestros eventos permitan vamos a ver ok vamos a decir que D es que sufra depresión y que ese sea que haya pensado en el suicidio ahora aquí aprovechando la forma en la que está redactado tengan en cuenta que la probabilidad de que sufra depresión ustedes nunca lo van a colocar como 18% aquí ¿por qué? en primer lugar porque se van a confundir y suele ser el error común que al utilizar porcentajes aquí hay mucha confusión entonces ¿qué es lo que hacemos? siempre que trabajemos como las reglas siempre que trabajemos o que hagamos cálculos vamos a pasarlo a decimal entonces 18 lo dividimos lo dividimos entre 100 y lo que nos queda es 0.18 entonces siempre para los cálculos lo trabajamos con decimal y de repente ya para la presentación de resultados ahí sí se puede dejar como porcentaje eso lo digo en general no solo en la clase para hacer los cálculos es preferible hacerlo con decimales y a la hora de presentar tablas resultados y demás ahí sí se puede dejar como un porcentaje entonces tenemos estas dos probabilidades 0.20 y tenemos hasta aquí estamos en este punto ahora dice que la probabilidad de que sufra depresión o haya pensado en el subsidio es del 30% entonces de nuevo esta O es un indicador de unión y aquí sabemos que esto pues sería esto y la probabilidad pues sería 0.30 ok tenemos estos datos y lo que se nos pide es la probabilidad de que haya pensado en suicidio pero no sufra depresión entonces aquí hay un indicador de diferencia que son estas dos frases estas dos palabras perdón pero no entonces cuando usted lea la frase pero no eso significa que el evento que está trabajando es o el evento del que se le pide la probabilidad es el primero que haya pensado en el suicidio o sea ese menos o sea el diferencia este indicador de diferencia este de aquí que es D o sea que lo que vaya después del pero no es lo que va a ir de segundo es prácticamente leerlo como tal tenemos el evento primero que es S pero no es lo que se convierte en diferencia y sufre depresión el segundo evento entonces ya hay una vez identificado que es una diferencia pues aplicamos la regla correspondiente es la probabilidad del primero menos la probabilidad de la intersección entonces aquí es donde puede ocurrir un error y es que bueno le dieron estos datos y dice bueno tomo la probabilidad de S 0.20 y le resto esta hace usted así 0.20 menos la otra probabilidad lo mete en su calculadora y uy le da negativo 0.10 entonces ahí usted queda ¿qué pasó? ¿por qué me da negativo? eso no puede estar bien entonces después si no lo aceptan a la carrera y se fijan detenidamente esto de aquí es la intersección y el dato que le dieron fue unión por eso da negativo no es la misma cosa entonces ¿qué sucede? pues que tenemos que encontrar esto antes de sustituir en esta fórmula o sea que hay como dos problemas en uno aquí y esto ya se va apareciendo un poquito más a los ejercicios que van a ustedes que resolver en este examen en el primer parcial donde ya vamos a ir combinando un poco más las ideas entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para calcular esta intersección y ahorita les muestro cómo entonces sabemos de la regla número 5 que es la única en la que aparece intersección hasta ahora perdón voy a poner el silencio esto ok entonces sabemos que la probabilidad de la unión es la suma de las dos probabilidades menos la probabilidad de la intersección ok entonces aquí antes de seguir lo que hacemos es bueno cuántas de estas conozco y cuántas no y cuáles conozco la unión me la dieron aquí conozco esta esta acá arriba y conozco esta o sea que lo único que no conozco es esta eso significa que si yo tengo aquí cuatro términos y conozco tres entonces yo puedo saber cuál es el cuarto y ahorita les voy a enseñar cómo todo lo que vamos a hacer es un despeje en la ecuación si ya han tenido experiencia con esto esto es de lo más ya lo van a tener lo van a sentir de lo más sencillo si no simplemente les explico esta cantidad va a pasar al lado derecho aquí aparece con signo positivo que es invisible va a pasar con signo negativo aquí a la derecha y este que está que aparece aquí a la derecha está con signo negativo lo voy a mandar a la izquierda cambiando el signo y dejándolo como positivo es básicamente porque aquí se está restando y aquí está sumándose entonces bueno a ver haciendo ese despeje lo que nos queda es que la probabilidad de la intersección es igual estos dos no cambian esto no lo modifique menos esta de aquí que pasó a estar al lado derecho de unión S y ahora sí fijémonos que los que ya conozco están todos del mismo lado estos tres están todos del mismo lado y el que no conozco está aquí significa que ya puedo sustituir esos valores que serían 0.18 0.20 menos 0.30 y esto me da 0.08 0.08 es la probabilidad de la intersección y ahora que ya lo encontré yo puedo hacer la resta del problema original porque ya conozco estos dos entonces ¿quién es la probabilidad de S? 0.20 ¿quién es la probabilidad de la intersección? es lo que encontré 0.08 entonces al hacer esta resta me queda 0.12 y esta es la respuesta a mi problema esta es la probabilidad de que la persona haya pensado en el suicidio pero no sufra de presión 0.12 con esos datos entonces aquí tenemos un breve espacio para saber si tienen alguna pregunta de lo que hicimos de estos ejercicios de igual manera vamos a estar vamos a dedicar la clase bueno una parte de la clase la siguiente clase a hacer un ejercicio máximo dos de este tipo de este último tipo para que sigamos practicando entonces no sé si hay alguna pregunta licenciado tengo una pregunta con respecto a lo de los videos de las clases pasadas y se los va a subir al campus ok bueno voy a revisar porque de repente los he subido a youtube pero no los he puesto en el campus entonces voy a checar de que estén todos porque esa sería la única posibilidad porque si los estoy grabando todos y los estoy subiendo pero no sé si los he puesto en el campus porque ya me hizo dudar entonces voy a revisarlo por cualquier cosa bueno gracias si es que solo miré que estaba el de la primera clase y los demás ok bueno entonces voy a checar y cualquier cosa voy a corregirlo listo gracias por el por la información gracias y bueno antes de terminar solamente una pequeña asignación estaré a mano esta es más cortita de una página estaría a mano y es que vamos y nos va a tocar investigar sobre primero probabilidad condicional condicional y segundo que está relacionado eventos independientes un resumen tal como lo que hemos hecho y la extensión de este trabajo es de una página aquí no es tanto entonces dediquen el día de mañana hacer una pequeña lectura de esto hacen un pequeño resumen en una página y el jueves hacemos un ejercicio más de estos y platicamos sobre este tema entonces está claro o hay alguna pregunta ¿para qué día va a habilitar esta tarea licenciado? esta va a estar agregada para ahorita la voy a agregar y va a estar para el jueves sería antes de la hora de clase igual que siempre ok gracias esa sería la tarea número 4 ¿verdad licenciado? sí creo que sí sí la 4 ok gracias listo entonces vamos a quedar aquí porque ya nos da la hora y bueno que tengan una feliz noche y vemos jueves gracias listo chau